¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es otro día, otro día y ahorita vamos caminando de la casa a Dolores Porque ya saben, la vida fit Me dijeron, tienes que caminar más, tienes que caminar más Bueno, pues voy a caminar más Entonces vamos a Dolores porque voy a ver un amigo que me va a ayudar a hacer unas entrevistas Que espero que van a estar bien épicas Bueno, siempre digo eso y no sale lo que yo pensaba Pero veamos, a ver qué pasa De una vez les pido de su ayuda para que me comenten aquí ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes que le pregunte a los jóvenes, a los adolescentes de secundaria, preparatoria y universidad? Una pregunta, va a ser una por video O sea, una por ejemplo, cuando dice la de cuánto es 9,099 más uno Y que todos contestaban esa Algo así, una pregunta que ustedes digan No, pues estaría chido saber qué es lo que piensan los chavos O que sea gracioso Su respuesta Déjenmelo aquí en los comentarios Porque voy a empezar a hacer videos tipo así Chicos, ya llegamos a Dolores Y qué les parece si me acompañan Para que vean mi rutina de ejercicio Para que digan Oye, mira qué tanto haces La verdad no hago tanto Y el peso no es el suficiente Pero es lo que intento Entonces, pues en lo que llega Todavía falta como una hora Para hacer el video Y ahorita me estoy tomando un poquitín Está como a la mitad Porque les comento que me acaban de subir el peso Porque estoy subiendo de peso Porque he estado comiendo un poquito más Entonces ahorita pasé por un licuadito que me preparan Es de manzana Agua Avena Y miel Sí Sí, muy rico Vamos, vamos Vamos Chicos, para iniciar el ejercicio Siempre hago un poco de cardio Aquí en la distanotita De hecho es parado Pero ahorita que estoy grabando Pues no puedo Pero ahorita me intentaré Así Así es Y hago entre 5 Y 10 minutos Chicos Ya me cansé Ya Pero ya casi llegamos a 5 minutos Antes aguantaba más Pero ahora Es algo Claro Denle like Nada más por eso Vamos, vamos Chicos Ahora toca hacer Dos repeticiones De este Camisón Yo solo aguanto A ponerle 10 Y hago 4 repeticiones De 12 Combinándolo Con otros aparatos En sí Casi Hago más pierna Porque Pues no puedo hacer Tanto esfuerzo Con el brazo Por lo de la pístula Pero bueno Esto me sirve Así Voy a tener más pierna Es como que el primer día Me dolía demasiado Pero ahorita ya Como que ya lo estoy Aguantando más Más pesito Porque por el primer día Aquí era Es más Ni peso Lo poníamos Y ahorita ya Cuanto más Y lo estoy combinando Con este Todavía no me Se bien Los nombres De cada aparato Pero este consiste En abrir la pierna Y no dejar que caiga Y así 12 veces Y nos cambiamos Aquí Vean Ya cansé 3 segundos 3 3 Ahora seguimos Con la siguiente 2 2 2 Vean Como me ve Y antes No fue grabando Según yo 2 1 Que tengo que estar Levantando Vean 2 2 2 3 3 2 3 5 5 5 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 11 12 12 13 15 15 15 16 15 16 16 Y así, cuatro repeticiones, te lo sé. Ya casi terminamos, chicos. Vamos a hacer. Llego con esa música del Maluma, baby, escucha. Ya por último, hacemos este. Abrir, cerrar, cerrar, abrir. Listo, chicos, terminamos. Qué cuantazo, flaco, flaco. Ahí vamos, poco, poco, poco. Qué calor, entonces, vámonos, 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 que nos están esperando en el centro, creo. No, 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 no. Y ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. I'll move on if it kills me. When the world stops turning and we dance on the moon. ¡Suscríbete al canal!